No encuentro en la cancillería, que eso es lo que le quería decir, porque se desarrollan actividades con motivo de los 20 años del 11, 12 y 13 de abril. Vamos a escuchar inmediatamente palabras en este momento en vivo del canciller Félix Plasencia. Nos conectamos. El gobierno está aceptada y está apoyada en su mayoría por todos los venezolanos, por la mayoría de los venezolanos. Por una gran mayoría de venezolanos, que hace 20 años salieron a la calle a rechazar la pretensión de frustrar el proyecto político cuando se da ese golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez Frías. Y en esta jornada, que no concluye hoy, porque no es únicamente este día de hoy, sino de tres consecutivos días, vamos a celebrar el rechazo del pueblo que decidió que no había espacio para frustrar o extirpar un proyecto político que nacía y que se empeñaba nuevamente, lo dije al principio, en la dignificación de la vida de todos los venezolanos y desde Caracas, desde nuestro país, como hace 200 años, insistir en la necesidad de que esa dinámica fuera una nuestra grande, amplia, de toda la gran patria nuestra de América. Y desde aquí, por supuesto, siempre en solidaridad con los que están comprometidos con esa ruta desde el sur, en África, en Asia, y también en Europa, y también en el norte, también en los Estados Unidos, Norteamérica, también en ciudades o en países de Europa comunitaria, donde se busca la dignificación de la vida de sus ciudadanas, donde se busca el empeño de hacer gestión responsable, de participación soberana para construir ese mundo que todos aspiramos, ese mundo que todos queremos, de todos los que... En verdad yo estoy convencido, y creo que todos ustedes comparten eso, porque ustedes han luchado por eso, y es el trabajo que hacen a diario, creemos que esa es mayoritariamente la ruta y la vía de lo que nos merecemos, sea en nuestro debate local, o sea en nuestro debate en foros internacionales, o en espacios que nos hemos dado para discutirlo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, o el Consejo de Derecho Humano de la ONU en Ginebra, y en cualquier otro foro, o en cualquier otro grupo como ese, que nos interesa muchísimo, de los países no alineados, donde se da una lucha constante y permanente. Y los foros que no hemos dado en nuestra América, los foros como la UNASUR, o los foros que hemos buscado a través de CELAC, y en el que nos empeñamos entre países en el Caribe, Centroamérica y Suramérica del ALBA-TCP. Desde allí la voz permanente para rescatar la necesidad de escuchar a todos los ciudadanos y construir ese camino para garantizar sus necesidades, para que la deuda esa acumulada sea desmontada y podamos dar seguridad de que estamos construyendo una sociedad mejor, una sociedad equitativa, equilibrada, responsable, donde todos participamos, donde la voz de cada uno es escuchada. Por eso este foro de todos, este foro de activistas, de intelectuales, de estudiantes, de comunicadores, de actores políticos desde la calle, los que están reclamando la reforma, pero también de los actores políticos que están tomando decisiones que gobiernan y gestionan para conseguirlo. Así como se hace desde el gobierno bolivariano que representa y que lidera al presidente Nicolás Maduro, con ese compromiso internacional siempre, con ese compromiso tan venezolano, tan bolivariano, que es histórico, que para los venezolanos no es una extrañeza o una rareza, sino que es parte de nuestro ADN, porque todos en Venezuela somos bolivarianos, todos los venezolanos somos bolivarianos, todos los venezolanos estamos convencidos de la necesidad bolivariana de construir la patria grande, la necesidad bolivariana de integración, la necesidad bolivariana de resistir la imposición injerencista extranjera y rechazarla y denunciarla e ir más allá y sacrificar la vida para extirparla, para sacarla como se hizo para liberar nuestra tierra del yugo imperial europeo y dar libertad a todos nuestros países. Y desde el ejemplo que Caracas dio, como canta nuestro himno, la celebración que pronto tendremos el 19 de abril, del ejemplo que desde Caracas dimos para insistir en que rechazábamos cualquier imposición extranjera, imperial, foránea en nuestra tierra. Y los representantes de esa pretensión tenían que salir. Y no se agotaba eso en la Capitanía General de Venezuela. O no terminaba con lograr la liberación o la libertad de aquel territorio conocido como la Capitanía General de Venezuela dentro del Imperio Español en América. Sino que desde aquí había que cruzar las llanuras, las montañas andinas y llevar libertad a Cundinamarca, a la Nueva Granada, y a Quito y a Guayaquil, y al Perú, y construir constitución y crear Bolivia. Y empeñarnos en el compromiso con América Central y con el Caribe, ir a Florida y luchar por la libertad de la Florida también. El libertador Simón Bolivar y antes que él, el precursor de la independencia, Francisco de Miranda, y a 200 años, la revolución dignificadora de Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez Frías, que ese día, hace 20 años, pretendió frustrarse con un golpe de Estado vergonzoso, traidor, contra una propuesta que estaba, era cumpliendo con la deuda histórica del daño hecho a la mayoría de los venezolanos, a quienes se le había apartado de sus derechos a una vida armoniosa, en felicidad, en paz, digna. Bueno, hoy celebramos, hoy recordamos y rechazamos aquel evento, y en estos días vamos a celebrar el triunfo del pueblo que hace regresar al gobierno a quien había decidido fuera gobierno en Venezuela, por votación popular, mayoritaria, y que inclusive se había dado una nueva constitución por votación mayoritaria, popular, una constitución para el pueblo, una constitución para garantizar el ordenamiento legal que permitiera hacer los cambios necesarios para ciertamente construir una realidad mejor, una realidad digna, una realidad merecida, una realidad de amor, de preocupación, de compromiso cierto, con las necesidades de cada uno, de todos y todas. Hoy, estos espacios de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, se llenan de revolución, se llenan de empeño, se llenan del esfuerzo y las voces de todos ustedes. Yo simplemente quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, darles la bienvenida, recordarles que esta es su casa, y que aquí los queremos escuchar. Desde aquí, nos van a estar escuchando los venezolanos y en el mundo, en ese debate más vigente hoy que nunca, en contra de cualquier imposición o pretensión fascista, en nuestra tierra, en nuestro continente y en el mundo. Esa imposición que a Venezuela le ha costado mucho sufrimiento y mucho dolor. Nuestro gobierno ha sido perseguido por la única culpa de querer dar dignificación a la vida de los venezolanos y las venezolanas, y por la única culpa de querer seguir en absoluta y cierta solidaridad, comprometido con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la región, y también con los hermanos del sur, y los pueblos del sur, y también con los pueblos que tienen necesidades en el norte. Nosotros, en estos días, vamos a escucharlos, y vamos a poder sumar a el debate mundial en favor de esas causas, y en favor del empeño de proteger, como lo hacemos nosotros en foros multilaterales, hay que decirlo también porque es importante, la Carta de las Naciones Unidas, el mandato que nos dimos para construir una dinámica responsable y de respeto entre la comunidad de las naciones, entre los gobiernos que existen en el mundo y que articulan para que la paz y la dignificación de la vida, el desarrollo, la estabilidad, la tranquilidad, el deber de cumplir con las necesidades de todos los ciudadanos en el mundo, se pudiera garantizar, se diseñó, se redactó, se debatió, se discutió, y se aprobó un documento, que quizás sea el de mayor consenso histórico, con más de 70 años de vigencia, que es esa Carta Fundacional. Nosotros en Venezuela y muchos otros gobiernos soberanos nos empeñamos dentro del sistema de las Naciones Unidas en defender la Carta Fundacional de ese sistema para evitar el abuso unilateralista, para poner el acento en la responsabilidad de todos, en cualquier foro, en cualquier espacio. De eso también creo que en estos días podemos debatir en Caracas, en este espacio y en los otros espacios que están preparados para los encuentros que tenemos en agenda con ustedes en estos importantísimos días, que incluyen como fundamentalísimo y central un encuentro con el Presidente de la República, que es el líder de esta propuesta desde Caracas y de Venezuela. El Presidente Nicolás Maduro, que es un luchador por las causas justas de largo camino, de largo empeño, de largo esfuerzo. En todas las responsabilidades que le han tocado asumir y en todos los espacios que su liderazgo personal de político, de líder, de base, de líder del pueblo ha podido conseguir y en donde ha destacado siempre ese mismo compromiso por el empeño justo, por el empeño de todos, por el empeño de escuchar la voz, por el empeño de trabajar con todos para buscar los resultados, la ruta para buscar el mandato activo que le da y que le ha dado el pueblo para ahondar en este camino. El mandato activo en el empoderamiento popular, que para nosotros en Revolución Bolivariana es tan importante y fundamental. Ese mismo empoderamiento popular que en aquellos días, hace 20 años, tomó las calles del país para rechazar el golpe de Estado. ajeno, externo, impuesto del exterior y con la traición de actores políticos disociados, nacionales. Hace 20 años, esos mismos que siguen articulando por fuera en contra de la estabilidad y la tranquilidad en Venezuela. que piden mayor traición, no se puede pensar, que piden desde el exterior intervención extranjera en los asuntos de la República, en los asuntos del pueblo, en los asuntos de los venezolanos y las venezolanas para dar un viraje negativo porque de ninguna manera se puede pensar que injerencismo, intervención extranjera en ningún país puede hacer un viraje en positivo. Eso es un absurdo y una negación absoluta. Cualquiera que pide esa ruta simplemente no le importa el sufrimiento, consecuencia de cualquier tipo de injerencismo extranjero que pudiera darse de esa solicitud vergonzosa, descabellada, sinvergüenza, penosa. El presidente Nicolás Maduro es el líder de la resistencia contra esos intentos que llevan ya muchos años y que han afectado a todos los venezolanos en su día a día, en su tranquilidad. Esos intentos que han sido inclusive solicitados por actores o pseudoactores o pseudo políticos o mamarrachos, diría yo. Yo no sé si todos entienden lo que es un mamarracho. Mamarrachos políticos que van por el mundo pidiendo que se evite que el país acceda a sus recursos financieros, que se pide que el país o que al país se le congelen sus recursos en oro en el Banco de Inglaterra, que piden que se haga imposible la compra de productos alimenticios necesarios en una cuyuntura en la cual no lo estábamos produciendo en el país. Y en el peor momento del escenario internacional que ha sido este último de la pandemia del coronavirus 19, impedir que accediéramos a garantizar para las venezolanas y los venezolanos medicamentos para atender esa pandemia y vacunas para evitar la propagación del virus. Eso han solicitado esos mamarrachos en el exterior. y eso ha tenido que resistir el gobierno que lidera el presidente Nicolás Maduro exitosamente, con gallardía, con fuerza y con el apoyo del empoderamiento popular. Lo hemos rechazado internamente y lo hemos defendido en los foros donde hayamos tenido que ir y en los espacios donde hayamos articulado en el exterior. Y muchas veces y en muchas oportunidades y ciertamente y con mucha profundidad lo han hecho todos ustedes en favor de las venezolanas y los venezolanos. Desde sus espacios, desde sus artículos, desde sus comentarios, desde su presencia en los medios de comunicación, desde sus posiciones de comunicadores, de intelectuales, de maestros, de profesores, de activistas, de líderes, de jefes políticos de los espacios políticos a los cuales el pueblo los ha llevado y nos han ayudado y han sumado a esa voz. Y en estos años han logrado que saliéramos airosos y pudiéramos resistir a la imposición de medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué ejemplo de mayor desfachatez fascista que imponer medidas coercitivas unilaterales contra un gobierno soberano y contra un pueblo? Contra todo el pueblo de un país. No somos los únicos, hay muchos países en el mundo que lo sufren, pero Venezuela y el pueblo venezolano y la República Bolivariana de Venezuela lo ha sufrido de una manera desmedida, profunda. La imposición sanguinaria de las medidas coercitivas unilaterales, es decir, la violación del sistema, el irrespeto a la carta fundacional o el mandato de ese sistema para perseguir un gobierno legítimo, el gobierno que el pueblo se ha dado en una jurisdicción, esta, la de la República Bolivariana de Venezuela, porque ese gobierno está buscando alimentar a su pueblo, porque ese gobierno está buscando saldar la deuda social y construir la dignidad de la vida de todas y todos. Por esa simple razón se ha perseguido a ese gobierno, a este gobierno, a nuestro gobierno, al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y al pueblo de Venezuela. Así que es buena la oportunidad para agradecerle a todos y cada uno de ustedes, amigos, compañeros, compañeras, caras conocidas, los conocemos, somos buenos amigos, los respetamos, los leemos, algunos quizás no nos conocemos hoy, yo, con ustedes, pero los he leído, los leo, los veo, los escucho, los admiro, los respeto y les agradezco desde el corazón con humildad, desde la profundidad de mi corazón bolivariano y venezolano. Que esta sea una buena oportunidad para agradecerles el empeño y la lucha que han dado por nosotros y por esta causa justa, que es la causa bolivariana de solidaridad, integración y unión. Esas son las banderas de la revolución bolivariana al mundo, unión, solidaridad y cooperación. Unión traducida hoy en integración, sí, está bien, pero unión. Y ustedes nos han apoyado, ustedes nos han defendido y nos defienden inclusive exponiéndose al escarnio en sus propios espacios donde trabajan, los han acusado, los han perseguido, los han maltratado. Entonces, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, yo les doy las gracias hoy por lo que han hecho y les doy las gracias hoy por estar aquí hoy con nosotros y por estar acá hoy estos días con nosotros. Por venir a Venezuela, por venir a Caracas, por llegarse a la capital de la libertad, a la capital de la lucha contra el fascismo, a la capital de la lucha por la dignidad que es Caracas, que fue Caracas hace 200 años, la Caracas de Bolívar, por estas calles anduvo el libertador, por estas mismas calles, desde este mismo edificio, pidió el pueblo a la autoridad del imperio español aquí que dejara esta jurisdicción y que nos dejara ser libres, que nos dejara ser soberanos aquel 19 de abril. El pueblo en la calle apoyado con sus líderes se asomó a este espacio, a este edificio para exigir a la autoridad imperial que este ya no era un país que se la iba a calar más y que tenía que irse, que tenía que dejarnos porque éramos ya libres y desde allí iniciamos una batalla de libertad para nuestra región. Hoy estamos comprometidos con las mismas banderas. Hoy donde el abuso de potencias unilateralistas quieren imponerse ante un mundo que no lo acepta más y que lo resiste. Somos muchos más. Si solamente contara gobierno soberano somos muchos más. pero esa una medición quizá cerrada esa que se hace dentro del sistema de las Naciones Unidas ciento y tantos países bueno somos muchos más lo que apostamos por la libertad y la soberanía multilateralista multipolar de respeto de respeto de un orden justo horizontal equilibrado donde la voz de cada cual sea cierta y válida profunda e importante y se escuche somos muchos más pero somos muchos más en millones también más allá de las fronteras o de las jurisdicciones de cada gobierno muchos más en millones muchos 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 más y muchos más en corazón y en empeño y en sincero compromiso con esa lucha por eso nuestra vida va con esto por eso nuestro corazón nuestra salud está entregada a este empeño y a este y a esta lucha esta batalla para lograrlo Venezuela Caracas es un ejemplo siéntanlo siempre así es un gran ejemplo de resistencia de la imposición desleal irresponsable abusadora engañosa y externa no nuestra Venezuela es un ejemplo ayer Venezuela es un ejemplo hoy y Venezuela hoy y Caracas hoy está nutrida está crecida hoy estamos en un movimiento y en una gran ola crecidos con la presencia de todos ustedes aquí para hablar de soberanía de libertad para rechazar el fascismo para hablar de unión para hablar de solidaridad con las propias voces de todos ustedes y el gobierno bolivariano se suma y lo recibe le da la bienvenida para que lo hagan hoy hoy tenemos con nosotros unos líderes políticos bueno yo no le debería quitar la el trabajo a donde está Carlos Ron nuestro viceministro que va a ser hoy la presentación pero vamos a iniciar con estos tres compañeros que están acá hoy y que van a hablar de su propia experiencia de su experiencia de gobierno local de su experiencia de lucha y de empeño en ambientes complicados en ambientes difíciles donde donde se les rechaza desde la posición burguesa o tradicional que no quiere que la voz más sencilla más simple sea escuchada compañeros que vienen desde las distancias de lejos de Río Negro de Brasil de Santiago de Chile de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica ellos hoy nos van a hablar de su propia experiencia hoy con ellos comenzamos y luego vamos a seguir con todos ustedes que se agote el espacio en el debate con eso no quiero decir que muera allí sino que haya todo el debate que ustedes quieran dar hay unas horas límites pero deberíamos revertir eso porque además no nos gustan los límites no somos de esos y por eso a veces somos un poco desordenados con los tiempos y me perdonan me perdonan que no hayamos arrancado las nueve tampoco ustedes estaban aquí a las nueve ya sé que me van a decir que no los trajeron pero bueno yo me hubiera venido ¿dónde está el metro? ganó el metro transporte público me voy caminando hasta la Casa Amarilla porque no me están llevando si la vaina de las nueve mire que fácil para excusarme no no, no mentira perdón pero es que estábamos estamos discutiendo sobre esto antes entonces bueno nos emocionamos nos emocionamos nos tomamos un café y seguimos en el calor y digo oye la hora ya todo el mundo llegó vamos a bajar pero no tenemos límite a partir de ahora a partir de ahora que triunfamos y que nos empoderamos del espacio y que acabamos con la imposición que no tiene nada que ver con lo que nosotros decidimos es lo que necesitamos entonces nos quedamos hasta que agotemos el debate cuando ustedes digan ya lo hablamos todo hoy lo revisamos todo hoy entonces nos vamos ¿está claro eso? no hay que a las seis se termine y que no y el almuerzo va a ser a la hora que ustedes decían que sea ¿a qué hora que está previsto el almuerzo? a la una no el almuerzo es cuando ustedes decían que sea el almuerzo así que comencemos vamos a escucharlo compañeros yo solamente les doy la bienvenida en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros me tocó a mí hoy recordar el terrible acontecimiento de hace 20 años en el que se pretendió frustrar un proyecto político amable amoroso que quería o que quiere o que quería pero que quería en aquel momento dar a todas y a todos lo que se les había negado por quizá 200 años de vida republicana y sumado los anteriores de imposición extranjera imperial y el dolor original de la invasión y del holocausto causado cuando se invaden estas tierras ese día terrible nos toca hoy revisarlo discutirlo y en esa discusión está implícito es intrínseco el rechazo proponer alternativas para que desde Caracas como el ejemplo que Caracas dio sigamos dando un buen ejemplo a los pueblos del mundo de que esa lucha es importante hay que darla es valiosa y es posible y la resistencia de 22 años de 20 años 22 años del triunfo 20 años de la resistencia después del golpe terrible es viable es posible es cierta es alcanzable es lograble y este es un buen ejemplo con dolor con sufrir sí claro y le podemos hablar de eso mucho también debemos hablarlo en estos últimos años de persecución donde nos ha costado conseguir alimentos conseguir medicinas poder seguir con la construcción de viviendas para dar la seguridad de hogar y vivienda a nuestro pueblo y lo más doloroso también que hay que destacarlo en este foro que es del asunto internacional que es el debate entre amigos de toda parte del mundo nos ha costado cumplir con nuestro compromiso histórico de solidaridad y unión y de cooperación con el mundo han perseguido a Petrocaribe han perseguido nuestros compromisos de ASA con África de ASPA con el Medio Oriente con Asia lo han querido hacer imposible pero allí también hemos resistido y ahí también hemos triunfado y de eso también es bueno que hablemos hoy acá hoy estos tres días lo que sucedió en Caracas hace 20 años en Caracas no en el país se pretendió hacer y que el pueblo frustró y que el pueblo estirpó y que el pueblo rechazó y lo que hoy queremos decir al mundo de lo que seguimos haciendo desde Caracas y de Venezuela para las venezolanas los venezolanos y para todos los compañeros en el Caribe en Centroamérica en Sudamérica en Norteamérica en África en Asia y en Europa también así que bueno amigos amigas compañeros compañeras camaradas gracias por estar acá hoy gracias por acompañarnos queremos escucharlos a todos ustedes gracias por venir con su con su voz con su aporte y hagamos de ese aporte y de esa voz desde Caracas una que resuene en el mundo para aquellos que todavía tienen duda se puedan convencer para aquellos que todavía sientan debilidad y fragilidad se empeñen en la fuerza que tienen y en esa batalla que pueden dar desde acá siempre vamos a estar comprometidos para colaborar para ayudarlos para sumarnos siempre en cualquier nivel y en cualquier latitud para rechazar los abusos como lo hacemos permanentemente y desde el corazón contra los abusos que se inflingen al pueblo palestino desde aquí siempre comprometidos pero los abusos que suceden en cualquier otra latitud contra cualquier otro pueblo y levantar siempre nuestras voces en solidaridad y en fortaleza la sumatoria de ese discurso de ese compromiso de ese empeño nuestro al que aportan o bien van a aportar hoy ustedes acá es la continuación de ese esfuerzo que hacen en sus latitudes en sus espacios en sus medios de comunicación en sus gobernaciones en sus alcaldías en sus municipios en sus espacios donde articulan en sus proyectos políticos en su arenga política para conseguir triunfar y lograr los espacios y los puestos para poder gerenciar ese poder en conjunción o en armonía con los ciudadanos con las ciudadanas hoy mañana pasado mañana van a tener el espacio aquí para poderlo debatir para poderlo discutir para que tomemos nota todos y aprendamos y así nutrir es un encuentro amoroso donde nos vamos a nutrir donde vamos a recibir de ustedes esa sabia ese construir que han hecho y que quieren expresar este es el el espacio para que lo hagan y es para ustedes y nosotros lo facilitamos con alegría con contento y a la final todo lo que estamos haciendo acá y esa es una expresión que no es mía pero que me gusta es abuenar todo vamos a abuenar todo el empeño de todos nosotros es abuenar hacer bueno lograr que sea bueno estamos comprometidos en abuenar abuenar la vida de todos abuenar la tranquilidad abuenar por la paz abuenar por la felicidad por la tranquilidad por el progreso digno entonces bueno compañeros gracias por estar aquí sumados para abuenar ese aplauso para todos ustedes las palabras del ministro de relaciones exteriores de venezuela félix placenza en lo que ha sido la instalación de este encuentro internacional contra el fascismo recordemos que este encuentro tendrá una duración de tres días y está enmarcado en los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril del año 2012 compañeros y compañeras del mundo nuevamente le damos la bienvenida a Caracas agradecemos su presencia su entusiasmo hoy en marco de estos 20 años de esta conmemoración tan significativa para todos los venezolanos y venezolanas símbolo de la resistencia en la lucha contra el fascismo que vivimos aquí hace 20 años que lo hemos vivido lo hemos enfrentado en muchas otras ocasiones pero siempre lo hemos derrotado con la convicción democrática del pueblo bolivariano pues estamos felices de que nos acompañen una de nuestras grandes referencias para lo que creemos en la lucha contra el fascismo es Antonio Gramsci Gramsci hablaba que en el momento del tiempo de cambio se vivía el tiempo de los monstruos nuestro presidente Nicolás Maduro dijo que estamos en este momento en este cambio de época hacia la multipolaridad estamos viendo también esos monstruos del fascismo del nazismo todavía seguir intentando imponerse sobre la humanidad el día de hoy recuerdo a ese 11 de abril de 2002 cuando nos enfrentamos a una derecha que no creía en la democracia que no creía en la constitución que no creía en que el pueblo era capaz de gobernarse a sí mismo cuando esa derecha utilizó todos los métodos del fascismo como es el odio al otro el odio a la diferencia el odio que produce la exclusión bueno en conmemoración ese día decidimos hoy en esta cumbre hablar en este encuentro sobre el fascismo el fascismo que enfrentamos hoy cómo se caracteriza por qué existe por qué tiene tanta fuerza por qué no hemos logrado que la el impulso de los pueblos se imponga sobre sobre esa corriente tan nefasta que a qué es lo que nos estamos enfrentando hoy en día entonces el debate de hoy es eso y vamos a invitar a todos y todas a participar y para generar un poco este este debate tenemos aquí a algunos compañeros que nos van a ayudar y nos ayudarán a comenzar esta discusión entre todas y todos voy a darle entonces la palabra en principio a la compañera Sabrina Fernández de Brasil Sabrina es socióloga tiene maestría en economía política de la Universidad de Carlton trabaja en áreas de investigación como teoría marxista movimientos sociales sociología ambiental economía política de género sociología de la educación tiene también en en sus redes TCS11 que la acompañamos mucho en los pueblos que luchan por defender las ideas del marxismo encuestas en la práctica de hoy en la realidad de hoy en lo que vemos y lo que encaramos hoy así que le damos la palabra a Sabrina para que nos ayude a entender un poco esa caracterización actual en el fascismo que vemos en el sur en el fascismo que vivimos en estos lados del mundo Sabrina muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias buenos días buenos días a todos aquí casi medio día me gustaría primero darles las gracias al canciller la cancillería al instituto Simón Bolívar Carlos por invitarme y es un gran honor estar con ustedes aquí en un día tan importante soy una investigadora que trabaja un poco con los temas de fascismo y autoritarismo en América Latina y también comunicadora pero vengo de Brasil entonces tenemos también la experiencia práctica con el enfrentamiento al fascismo con el gobierno de Bolsonaro y estamos con Bolsonaro hace casi cuatro años ahora ha sido muy difícil porque también con la pandemia el gobierno fue un gobierno de mucha destrucción tenemos más de de 600 mil personas que murieron de COVID en Brasil y también mucha destrucción con el aumento que creció muy mucho la violencia el hambre en Brasil también y la destrucción de la naturaleza entonces hoy me gustaría hablar un poco tengo esta tarea un poco más complicada de introducir el tema el concepto de fascismo pero antes de todo una cosa debe ser muy clara que se habla muchísimo que si el fascismo de hoy es como el fascismo del siglo que se pasó el siglo XX como es el fascismo del siglo XXI entonces el concepto algunas veces hablan de proto-fascismo o neofascismo pero eso no es lo que hace la diferencia para nosotros en América Latina para nosotros tenemos que tener otros criterios y un criterio de gran importancia es la posición que países como Venezuela Brasil Bolivia Chile que estos países ocupan en el sistema de producción capitalista y es una posición periférica es una posición de subdesarrollo es una posición que a veces en la teoría marxista de dependencia llamamos de una posición de capitalismo dependiente y con eso sabemos que tenemos una historia de colonización que aún no acabó es una historia de esclavitud de explotación de recursos naturales y también una historia de robo de los recursos naturales entonces cuando hablamos de fascismo en América Latina en el sur en África en otros lugares hablamos de fascismo junto a imperialismo y esta es una cosa clave aquí para nosotros porque en Europa muchas veces estoy allá con un grupo de investigadores en Alemania cuando hablan de fascismo es una cosa muy regional pero hay que hay que destacar que el fascismo en el norte es un proyecto de soberanía para ellos y el fascismo en el sur es un proyecto de amenaza a la nuestra soberanía aquí es la gran diferencia por eso muchas veces cuando cuando Bolsonaro llegó en Brasil muchas personas hacían unas comparaciones entre Bolsonaro y Trump por ejemplo pero es muy diferente porque la tarea de Bolsonaro con el nacionalismo allá era un nacionalismo sumiso al nacionalismo imperialista de otros lugares entonces la tarea de Bolsonaro era una tarea de destruir el patrimonio nacional en Brasil de abrir más mercados internacionales con muchas alianzas con otros gobiernos de ultraderecha pero también alianzas con el mercado financiero y eso es diferente cuando hablamos del fascismo sea cuando estábamos hablando de Trump en los Estados Unidos que aún es una amenaza porque puede volver o por ejemplo ahora con las elecciones en Francia cuando se habla de Marine Le Pen una cosa con eso es que estaba hablando aquí de los recursos naturales y sabemos que tenemos una crisis ecológica global es una crisis del cambio climático pero también es una crisis de recursos y el imperialismo siempre ha buscado robar los recursos de nuestros países aquí y Venezuela conoce bien esta historia porque tiene una reserva muy grande la más grande de petróleo en el mundo pero no es solo petróleo entonces hablamos de petróleo hidrocarburos pero minerales en general y ahora una nueva amenaza también que se pasa con lo que llamamos de minería verde y con la minería verde nuestros compañeros en Chile Argentina y Bolivia la conocen bien porque uno de los minerales que buscan robar nuestros países ahora es el litio pero también podemos hablar de manganés cobalto y muchos otros que son muy importantes para la tarea de electrificación de transición energética y con eso hay nuevos retos que encontramos aquí que están en alianza con un proyecto que es también un proyecto de conservadurismo que avanza en nuestros países entonces cuando hablo de Bolsonaro estoy hablando también de muchas amenazas a derechos humanos derechos de los pueblos indígenas las mujeres el pueblo el pueblo africano en Brasil que lombola entonces hay una tarea aquí de descifrar que tenemos entre que tenemos de desafíos con el conservadurismo que también está destruyendo otras cosas como es el caso por ejemplo de la Amazonía la Amazonía y la Amazonía no es nuestro único problema en Brasil cuando hablamos de biomas hablamos de todos ellos ahora entonces el conservadurismo es un problema con el fascismo en el sur porque trabaja con muchas cosas como pánicos morales pone miedo a la población entonces oímos muchísimo que los socialistas son muy malos son nuestros enemigos los socialistas son una amenaza a la familia y cosas así y al mismo tiempo lo que pasa mientras hablan de eso avanzan también contra nuestras empresas estatales entonces en Brasil ahora las amenazas a Petrobras Electrobras que son empresas fuertes en el campo de energía y también practican mucha violencia mismo contra la población la población más pobre la población indígena los campesinos y esto está involucrado en el proceso de tomar cada vez más recursos por supuesto como las relaciones aquí no son puramente domésticas son del fascismo bajo capitalismo dependiente este fascismo que encontramos aquí es un fascismo de nacionalismo muy débil no es un nacionalismo puro porque hablan sí de banderas y símbolos nacionales entonces Bolsonaro habla de Brasil como la mayor cosa la más importante los colores la bandera con verde y amarillo pero el proyecto es un proyecto muy limitado es un proyecto sumiso y es también un proyecto con valores que odian a los pueblos entonces la idea por ejemplo nieguen ellos nieguen la pluralidad de los pueblos la idea de un estado plurinacional que es algo que es muy importante para nosotros que hablamos de un proyecto bolivariano un proyecto de patria grande esta idea esta idea es odiosa al fascismo y ahí aquí encontramos esta afinidad muy grande entre fascismo imperialismo porque el fascismo es de gran ayuda al imperialismo no solo estadounidense pero de otras empresas multinacionales proyectos de la unión europea también en nuestro continente porque ayuda a tomar recursos un poco más rápido y si ahora hay una crisis que es una crisis ecológica pero también una crisis económica que se relaciona con la pandemia pero no es todo aquí es de gran interés que aquí en nuestros países la otra derecha esté en el gobierno no es un accidente que mismo en un estado imperialista el avance del capitalismo también se da con la destrucción de la naturaleza la violencia con los pueblos indígenas hablábamos de Canadá de Estados Unidos con eso con los proyectos de petróleo allá pero también no es casualidad que la ultraderecha autoritaria en América Latina promueve una visión de pueblos indígenas como muy retrasados intenta intenta imponer también la idea que los indígenas deben mudarse a la ciudad y ser como los otros y que conveniente es eso porque se se mudan a la ciudad lo que tenemos es más espacio de territorio territorio que es muy deseado por la gran minería por la agropecuaria también y no no olvidemos aquí estas empresas de minería agropecuaria pueden ser empresas multinacionales que vienen de afuera empresas extranjeras pero también empresas locales entonces de Brasil por ejemplo pero que tienen mucho interés en el mercado financiero especialmente si hablamos de commodities que es lo que se pasa la mayor parte de tiempo ahora esta es una dinámica productiva de mucha explotación de trabajadores y naturaleza y aquí lo que tenemos es un movimiento doble que hay un cambio muy desigual de trabajo un cambio desigual económicamente desigual porque toman los recursos las ganancias están afuera y aquí no recibimos mucho pero también es un cambio ecologicamente desigual porque si ahora hay una crisis climática y nosotros sabemos que un proyecto de transición climática es necesario tuvimos ahora las malas nuevas del cambio climático hace una semana de que no vamos no vamos a respetar el límite de un 1.5 grados Celsius entonces la tarea de transición es de todos los otros pero se toman nuestros recursos no es posible hacer la transición aquí y no es posible desarrollar de una manera diferente entonces imponen desde afuera una idea que para ellos es posible tomar los hidrocarburos el petróleo porque eso es necesario para la industria como se da ahora pero también los nuevos minerales verdes y así es posible que en países de Unión Europea ellos pueden hablar de transición pero no es una transición justa y mismo cuando usan el termo el concepto de transición justa es justa para ellos con los proyectos allá porque son proyectos regionales o nacionales no son proyectos internacionalistas no son proyectos de solidaridad y aquí lo que quieren lograr es tomar los recursos para que ellos tengan la protección ambiental allá y los problemas se quedan aquí entonces los problemas también de derechos humanos con trabajo que no es muy seguro en esas industrias eso se da muy claramente con el apoyo de la burguesía nacional en estos países entonces en el caso de brasil la destrucción de la naturaleza la cuestión de la amazonía es un proyecto de bolsonaro no porque bolsonaro odia a la naturaleza porque a él no le gusta el medio ambiente y cosas así y muchas veces en la prensa se habla como si fuera eso pero es un proyecto de sub desarrollo un proyecto de un país que está muy submiso al imperialismo ahora en brasil porque así es posible que sigamos con una producción de soja muy grande que es la mayor commodity en brasil hoy al mismo tiempo que el pueblo pasa mucha hambre mucha hambre estamos hablando ahora de inseguridad alimentaria para la mitad de la población brasileña ese es un problema muy grave y por eso tenemos estamos discutiendo un poco la idea de un fascismo fósil que es un nuevo momento estamos hablando de las nuevas caras de fascismo es un fascismo fósil que está cada vez más violento y trabaja con proyectos con los gobiernos como por ejemplo lobby por sanciones para que puedan lograr sus objetivos pero también al mismo tiempo un proyecto de ecofascismo las dos cosas y ecofascismo no funciona bien aquí porque nosotros tenemos la mayoría de esos recursos el ecofascismo funciona allá por ejemplo hay proyectos en Austria que dicen que el gran problema que ellos tienen hoy es los migrantes entonces la tarea es cerrar las fronteras pero los migrantes no los migrantes bancos los migrantes del sur cierran las fronteras a los migrantes del sur porque los migrantes del sur van a consumir muchos de los recursos entonces no es posible al mismo tiempo que hablan que es necesario hacer un cambio un cambio de transición con nuestros recursos cierran las fronteras para las personas abren las fronteras para tomar los recursos que vienen de otros lugares entonces el ecofascismo funciona muy bien allá hay algunos proyectos también de ecofascismo también regional en los Estados Unidos aquí se da muchas veces utilizándose de símbolos también indígenas entonces con la invasión a Capitolio los fascistas estaban también con algunos símbolos de pueblos indígenas de los Estados Unidos que por ejemplo se pasó con eso y aquí que hacemos que hacemos con eso tenemos que pensar que si el proyecto de fascismo en el sur es un proyecto de amenaza a la soberanía tenemos que comprender que toda tarea antifascista también debe ser una tarea anti imperialista y con un pensamiento de sostenibilidad porque ya sabemos que economías que tienen un plan de transición y esto los ecofascistas comprenden muy bien economías que tienen un plan de transición están también un poco más preparadas cuando hay una crisis geopolítica están más preparadas cuando vienen también las sanciones porque con eso estamos haciendo inversiones en la diversificación de la matriz energética en la diversificación también de lo que producimos en nuestros países y en alianzas regionales por eso que es tan importante que hablemos de UNASUR de CELAC y otros proyectos de integración América Latina y en solidaridad con el pueblo trabajador en los países del norte también porque ahí tenemos que comprender que si hablamos de aquí de Patria Grande ya hablamos de un proyecto de integración también hablamos de un proyecto que es de revolución internacional de los trabajadores no podemos olvidar eso para cerrar lo que estoy diciendo aquí y pasar la palabra para los compañeros comprendemos entonces que si hay un movimiento doble del fascismo de hacer la transición afuera tomando los recursos aquí tenemos también una tarea que es doble una es promover la protección de nuestros recursos entonces si el petróleo es venezolano es venezolano es brasileño es brasileño y que eso se haga con una idea de poder popular no es como hay un proyecto por ejemplo en Brasil para que Petrobras sea cada vez más de los días afuera así con mucho capital extranjero en Petrobras no nosotros queremos una Petrobras que sea popular 100% pública con manejo de trabajadores también y con un proyecto de soberanía nacional de energía muy integrada que es una cosa que es muy importante para nosotros y cuando lo hacemos también comprendiendo que y eso es algo que estamos trabajando mucho con el sindicato de los trabajadores de Petrobenería en Brasil de Petrobras que si tenemos en Brasil presal para 100 años y sabemos que el golpe contra Dilma fue un golpe también por cuenta de nuestros recursos de petróleo entonces tenemos aquí un desafío que es muy similar al desafío que enfrenta Venezuela también pero no tenemos tiempo de utilizarnos del petróleo por 100 años porque la crisis ya está aquí tenemos un problema muy grande ahora en Brasil con lluvias muy muy fuertes inundaciones el pueblo está muriendo porque hay hambre pero también hay mucha lluvia entonces la tarea doble es si protección a nuestros recursos para que sean recursos populares para un proyecto de soberanía nacional pero al mismo tiempo hacernos a nosotros la transición que sea sí una transición justa porque ahí estamos hablando de una transición que es integrada regionalmente una transición que involucra los pueblos indígenas los pueblos tradicionales y que sabe que soberanía también es un proyecto de sostenibilidad soberanía también es un proyecto para pensar que si estamos resistiendo hoy también tenemos que resistir por más muchos años y pensar cómo vamos a llegar no solamente a los próximos 10 años 20 años pero al siglo 22 también esa es la tarea muchas gracias compañeras y compañeras seguimos aquí en en nuestro debate quería solo nuevamente agradecer la presencia de tantos invitados tenemos previsto que durante esta jornada nos acompañen cerca de 200 invitados de 52 países alrededor del mundo que es un nos honra a nosotros como venezolanos poderlos recibir por acá quería recordarles también que como ustedes saben hay invitados de distintas nacionalidades que hablan distintos idiomas así que la participación acá será en distintos idiomas y si alguien necesita interpretación del inglés al castellano hay unos equipos ahí disponibles para que puedan escuchar y acompañar la conversación quería mencionar de los países presentes tenemos Cuba Rumania Turquía Dinamarca Surinam Kenia Reino Unido Australia Bélgica Irlanda República Democrática del Congo Namibia Estados Unidos España Rusia Brasil por supuesto Argentina Ecuador Paraguay Chile Bolivia Túnez Libia Cuba México Panamá Haití Belice y por supuesto bueno nosotros aquí en casa me faltaba Uruguay Honduras Francia y nos República Dominicana El Salvador Nicaragua no sé si lo mencioné Nicaragua por supuesto nuestros compañeros del Frente Sandinista que están aquí honrándonos con su presencia siempre solidarios con Venezuela y nosotros con la Revolución Sandinista Perú y bueno por supuesto aquí todo nuestro corazón todo nuestro amor venezolano yo le quiero dar la palabra ahora a un compañero que nos honra con su presencia un compañero que nos ha dado un ejemplo de valor y consecuencia a lo largo de su carrera política es hoy alcalde de la comuna de Recoleta en Chile y nos honra con su visita sin más le doy la palabra al compañero Nani Japp bienvenido muy buenas muy buenas tardes ya compañeros y compañeras muchas gracias Carlos por la presentación gracias canciller por esta invitación quiero partir y decirles que para mí es muy especial estar aquí hoy día y me da mucha alegría también con algo de pesar ya voy a explicar por qué primero alegría de estar conmemorando en dos días más 20 años del 13 de abril ¿no? y de estar celebrando ese 13 de abril alegría por todos los años de resistencia que este pueblo ha podido sortear con una presión internacional y con un intervencionismo extranjero que ha sido brutal y lo digo como chileno porque nosotros no alcanzamos a resistir tres años cuando tuvimos nuestro proceso y nuestro intento de transformación y creo que con una intervención bastante menos fuerte que la que acá ha habido alegría porque son estos 20 años que nos permiten seguir soñando con un mundo mejor con todas las dificultades que ha tenido ¿no? pesar un poco de recordar el rol triste que jugó mi país en ese 11 de abril y aquí lo recuerdo todavía con mucho pesar porque un gobierno que se decía progresista en mi país fue el primero en correr a apoyar el golpe de estado incluso es probable que algunos de sus miembros hayan ayudado a organizar ese golpe de estado ¿no? y fue el primer país del mundo que corrió a reconocer al gobierno de Pedro Carmona además diciendo que era un tremendo demócrata ¿no? reconoció un golpe de estado que además había cerrado el congreso electo democráticamente eran tiempos del presidente Ricardo Lago y la canciller Soleal Vear ¿no? un partido supuestamente de izquierda y un partido demócrata cristiano que se suponía democrático pero que fueron dos partidos en ese minuto de los que vinieron a abrazar el golpe y a celebrarlo y por lo tanto eso a los chilenos no dejará de causarnos pesar por lo menos a los chilenos conscientes y a los chilenos de izquierda por todo el tiempo que nos dure digamos ¿no? y porque además Chile se mantuvo en la misma línea con menos fuerza o con más fuerza en determinados minutos pero se mantuvieron aplaudiendo y promoviendo la intervención en Venezuela lo que para nosotros es lamentable y esperamos que en este nuevo gobierno al menos la intervención y al menos la subordinación a las políticas norteamericanas se terminen ¿no? tenemos esa esperanza y por eso era tan relevante que hoy día estuviéramos acá ¿no? celebrar también algo que pocas veces se dice y lo voy a decir con todas sus letras obvio en todos los países hay violaciones a los derechos humanos pero yo quiero celebrar que en este país sean capaces de perseguirse las violaciones a los derechos humanos y que ustedes tengan cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos en nuestro país hemos vivido también violaciones a los derechos humanos en tiempos de democracia y no tenemos a nadie condenado ni a nadie perseguido ni a nadie juzgado ¿no? y yo creo que eso habla bien también de este proceso y son cosas que no se conocen afuera pero los que conocemos este proceso y sabemos de eso nos alegramos de que aquí haya un gobierno que es capaz también de asumir los errores de algunos de sus agentes y condenarlos perseguirlos porque eso habla de un proceso fuerte y que es capaz de reinventarse ¿no? y porque además creo que en muchos minutos en estos 20 años hemos estado con ustedes permanentemente con todos los costos que esto ha significado y usted lo decía pero aquí ha habido un pueblo que ha sabido solventar este proceso y que quizás sea una de las grandes críticas que cuando analizamos el fascismo tengamos que hacernos en el resto de América Latina ¿y por qué lo digo? porque no voy a repetir la caracterización del fascismo porque me parece muy acertada el fascismo cobra distintas caras en todos los lugares del mundo donde se encuentra en algunos lugares incluso toma banderas desde la izquierda ¿no? como la bandera antiglobalización pero efectivamente una bandera antiglobalización que pretende fortalecer su soberanía y fortalecer a esos lugares que han sido los grandes ganadores de la globalización neoliberal en otras partes claro va más hacia la derecha pero uno de los temas que le permite crecer a la ultraderecha y al fascismo es la falta de la izquierda y son los errores de la izquierda porque no tenemos en el resto de América Latina y en muchas partes basta con mirar Francia en estos últimos dos días ¿no? cuatro candidatos de izquierda y termina pasando la ultraderecha a la segunda vuelta ¿no? algo similar pasó en Brasil hubo un minuto en que Brasil de los ocho candidatos seis eran de izquierda en Argentina nos pasa un poco lo mismo porque en definitiva yo al menos soy un convencido de que el programa neoliberal es completamente incompatible con la democracia es completamente incompatible con la democracia el neoliberalismo ya no tiene donde ir para seguir defendiendo las utilidades de la empresa y por lo tanto lo único que le queda ¿no? es seguir aumentando el costo de la vida seguir precarizando los empleos y la vida de las personas seguir reemplazando el trabajo humano por trabajo el trabajo humano por trabajo robotizado y la inteligencia humana por inteligencia artificial es seguir intentando traspasar a los ciudadanos la última fase del proceso productivo para que el ciudadano ahora trabaje para la empresa y le pague ¿no? y estos son procesos que se entre comillas encubren bajo un amor por el salto tecnológico ¿no? antes comprábamos los muebles desarmados ahora los armamos en la casa los terminamos de armar en la casa y antes alguien nos echaba la benzina hoy día nos echamos la benzina nosotros y antes íbamos al cine ahora vemos cine en la casa y ya las grandes empresas ni siquiera tienen que invertir en la infraestructura para poder ir al cine porque están bajando sus costos de producción a costa ¿no? de efectivamente traspasarnos todos esos costos a las y los ciudadanos pero además efectivamente como si fuera poco todo esto siguen promoviendo la obsolescencia programada que es un tema central hoy día en la lucha y que la izquierda no la toma con suficiente fuerza pero además explota ¿no? todo esto de querer seguir bajando los impuestos para limitar la capacidad del Estado de asegurar una vida digna a su ciudadano entonces cuando uno mira este panorama dice ¿y cómo ganan las elecciones los neoliberales? bueno es porque la izquierda no hace su trabajo y es porque tenemos también en nuestros países una izquierda tremendamente permeada por el neoliberalismo sería muy arrogante decir que en 40 años de neoliberalismo o en 50 no nos ha permeado en sus valores entonces tenemos tenemos una izquierda tremendamente desgregada tenemos una izquierda tremendamente fraccionada tenemos una izquierda en donde que ya no sabe procesar sus diferencias en el intelectual colectivo dentro de la izquierda y por lo tanto cada vez que un grupo de izquierda pierde una elección o queda en minoría se va y hace su propio partido y efectivamente consiguen ser mayoría absoluta en su propio referente pero eso nos ha quitado toda la fuerza de verdad que es para reírse pero también da pena ¿no? porque como nosotros no somos alternativa al neoliberalismo aparece la ultraderecha y toma todos los temores y todas las ansiedades de nuestros pueblos y levanta banderas contra las luchas que hoy día caracterizan a parte de la izquierda entonces son contrarios a la lucha feminista son contrarios a la lucha identitaria son contrarios a la lucha por el aborto son contrarios a la lucha por efectivamente la dignidad de las personas en términos generales son contrarios a la valoración de la diferencia porque han aprendido también que todas estas luchas sumergieron en la izquierda la contradicción principal capital trabajo y porque los procesos latinoamericanos también y los procesos de izquierda en el mundo entero abandonaron la contradicción capital trabajo para centrarse en todas las otras luchas que son igualmente necesarias pero se olvidaron de la clase trabajadora y aquí yo leo lo contrario porque si no tuvieran al pueblo con ustedes no habría sido capaz de resistir 20 años y eso es algo que nosotros valoramos y que vamos a seguir valorando en el futuro ¿no? hoy día hablar del alza de la ultraderecha no puede hacerse sin hablar de la crisis de la izquierda y lo digo porque la izquierda chilena hoy día uno podría decir que ha vivido un proceso tremendamente difícil nosotros entre comillas recuperamos digo entre comillas la democracia justo cuando se caían las catedrales de la izquierda en todo el mundo o sea veníamos saliendo de 17 años de dictadura en donde nos habían masacrado y justo cuando queríamos volver a la vida pública ¿no? caía la experiencia soviética a todos los partidos comunistas se cambiaban los nombres y arrancaban para atrás sin hacerse una autocrítica y partir desde ese minuto ¿no? sin catedrales bajo toda la política de exterminio físico y político de los 17 años y además con una salida pactada que decía la salida entre este socialismo democrático que se dice que es el mismo que apoyó el golpe de estado acá ¿no? este socialismo democrático decía no vamos a tocar el modelo no vamos a tocar las fuerzas armadas que violaron los derechos humanos y vamos a excluir a la izquierda y principalmente al partido comunista en ese contexto surge y resurge la izquierda chilena entonces no es fácil pero hay que reconocerle un mérito no se acomplejó la izquierda chilena al menos el partido comunista no se acomplejó porque ese otro de los pecados que permite el crecimiento de la ultraderecha tenemos una izquierda complejada que ya no habla de la construcción del socialismo sino que se queda solo en la humanización del capitalismo a través del trabajo en la superestructura política que el trabajo en el ejecutivo y en el legislativo y hay un desprecio lo conversábamos por la fuerza y lo que impacta en los gobiernos locales en el fortalecimiento de la política de la izquierda porque es en los gobiernos locales donde se cambia la vida de las personas donde se está más cerca y donde uno puede transformar la realidad con más facilidad que discutiendo en un congreso con mucho más facilidad pero la izquierda ha tenido un desprecio permanente por los gobiernos locales ¿no? con la sola excepción quizá del PT de la época de Puerto Alegre que fue una tremenda luz de esperanza pero que después también fue absorbido dentro de la superestructura política durante el proceso del petismo entonces siento que combatir hoy día la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos porque en 100 años de historia la izquierda pasó de estar en la calle y fuera de todas las instituciones a estar en todas las instituciones y fuera de la calle y le hemos regalado al pueblo a la ultraderecha que sabe activar todos sus miedos y que sabe activar toda su angustia y que sabe resolverlas con plata cada vez que van y hacen campañas clientelares no, porque nosotros no estamos ahí porque además durante 100 años pusimos nuestra esperanza en una alianza entre las clases populares y elementos desclasados de la burguesía que asumían y dirigían la lucha de las clases populares y eso fracasó hoy día necesitamos que sean las clases populares las que dirijan sus propias luchas y por eso los partidos políticos y la izquierda tienen que estar en ese lugar y no en otro entonces yo comparto la preocupación de todos por este resurgimiento y este fortalecimiento de la ultraderecha que en algunas partes se le puede llamar fascismo en otras ecofascismo en otras no da para llamarlos con esos nombres desde el punto de vista más científico pero uno no puede hablar de ese proceso sin mirarnos como izquierda y analizar cuán permeados estamos por el neoliberalismo cuán acomplejados estamos sobre la falta de proyectos cuán cuánto hemos decidido trabajar solo para fortalecer al socialismo neoliberal que pretende no cambiar nada sino que seguir instalando la globalización entonces somos también culpables y corresponsables de ese fortalecimiento de la ultraderecha y por qué lo digo y con esto termino porque vengo de una comuna en donde el partido comunista en el año 2000 tenía el 2% de los votos y solo nos dedicamos a trabajar desde la base hicimos un plan estratégico para solo trabajar con nuestro pueblo en la base nos olvidamos de la superestructura política y en 20 años pasamos primero de una elección a otra que son los minutos de síntesis ¿no? al 11% después al 18 después al 41 y ganamos la elección y después al 54 y en la última elección acabamos de ser reelectos con el 65% de los votos para el partido comunista pero no solo en la figura de la alcaldía sino que además obtuvimos el 60% del consejo comunal y en Recoleta no hay marcianos hay chilenos también hay latinoamericanos como todos nosotros y por lo tanto en Recoleta no creemos en el anticomunismo sino que damos la batalla cultural que creemos que está al centro de la batalla y creemos que desde la base podemos terminar con todos los miedos y podemos sumar a muchos más para que entiendan se sumen y sean líderes y conduzcan nuestros procesos entonces estamos convencidos de que si esto se pudo hacer en una comuna de 200.000 habitantes que había sido gobernada 12 años por la ultraderecha justo antes que nosotros se puede hacer en cualquier parte del mundo pero la derecha tiene que mirarse al espejo y preguntarse si estamos haciendo la pega o no la estamos haciendo la pega el trabajo en Chile por si alguien por si el concepto no se entiende si está haciendo la izquierda su trabajo o no lo está haciendo muchas gracias compañeros y compañeras muchísimas gracias compañero Daniel aquí es el gran desafío es la gran necesidad de dar esa esa batalla de ideas como mencionaba el comandante Fidel a quien recordamos siempre también como faro y guía de estos procesos latinoamericanos de lucha por las causas populares nosotros ahora queremos pasarle la palabra a un compañero que viene desde los Estados Unidos compañero activista militante nos conocemos de hace muchos años donde yo he sido testigo particular de las luchas del compañero en las calles en contra de ese racismo institucional que está en Estados Unidos en contra de ese esa ansia imperialista de dominar nuestros pueblos de dominar nuestros procesos fíjense que hace poco se cumplían 19 años de la invasión de la invasión irak y hoy en día vemos que los grandes culpables de esa atrocidad como ves un George Bush libre ves un una condolisa rice libre incluso hasta cuestionando violaciones de derechos humanos en otras partes del mundo sin embargo vemos que en la cárcel estaba una persona como Julian Assange que justo un día como hoy hace tres años fue apresado por ser quien comunicara las atrocidades de las guerras que habían sucedido en Estados Unidos entonces es importante siempre reiterar que nosotros los pueblos del sur que nos alzamos en contra de la dominación en contra del fascismo en contra del imperialismo lo hacemos también en solidaridad plena con el pueblo de los Estados Unidos porque el pueblo de los Estados Unidos es el que está en la primera línea de batalla dando su combate allá dando su lucha por la resistencia y que sabemos porque lo hemos visto en la solidaridad que han tenido con nosotros sabemos que no quieren ser parte de un imperialismo no quieren ser parte de ese modelo al contrario quieren como queremos nosotros que hayan relaciones de respeto relaciones de diálogo relaciones de verdad de complementación como debería ser como en algún día fue cuando nosotros luchamos por nuestra independencia y aquí cerca de este lugar se derramó la sangre de estadounidense que vinieron a luchar por la independencia de Venezuela y de toda nuestra América ese es el pueblo de Estados Unidos al que nosotros respetamos y aquí bueno le damos la palabra al compañero Eugene Perrier del partido por el socialismo le damos la liberación a ese pueblo de Estados Unidos al que queremos para que también nos hable hoy a todos nosotros gracias well first good afternoon to everyone here thank you Carlos for that gracious introduction first I would just like to thank the minister everyone here at Casa Amarillo the ministry more broadly the Simone Bolivar Institute all of the revolutionary cadres and the Bolivarian movement as a whole y el movimiento revolucionario en general por hacer posible que nos encontráramos aquí hoy en día es un gran honor para nosotros estar aquí y tener expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y con todos aquellos que luchan contra el fascismo y contra el imperialismo alrededor del mundo muchas gracias por esta oportunidad hay muchas razones por las cuales este escenario este país esta plataforma es el lugar perfecto para tener esta conversación y estos debates pero una razón que resalta en este momento y que fue mencionada anteriormente es la invasión del capital en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 como muchos de ustedes sabrán y aquellos que no lo saben la razón principal según Trump del por qué la elección del 2020 fue robada según Trump y sus abogados fue que hace 50 años Venezuela envió unas máquinas de votación a Estados Unidos para hacer trampa en las elecciones en el 2020 es decir el presidente Chávez sabía que llegaría el presidente Trump y se preparó 20 años antes para que hacer trampa en esas elecciones y realmente me da un poquito de alegría saber y creo que esto es un testimonio para la esencia del proyecto revolucionario aquí en Venezuela que el espíritu del presidente Chávez todavía sigue persiguiendo las mentes de la burguesía incluso hoy en día en todo el mundo me gustaría estar de acuerdo con mi compañera Sabrina y con el concepto de fascismo en Estados Unidos como un proyecto de soberanía como muchos de nosotros sabemos los nazis abiertamente ellos tomaron la inspiración de Estados Unidos muchos de sus lealistas dijeron que Thomas Jefferson el padre fundador de Estados Unidos les ayudó a desarrollar sus teorías de racismo y de antisemitismo incluso es más profundo que esto justo después de que los nazis llegaron al poder dijeron que una delegación enviaron una delegación de abogados a Estados Unidos para estudiar el sistema legal estadounidense y la asociación de abogados en Estados Unidos realizó un banquete para esos jueces para esos abogados nazis y en el contexto de lo que estaba pasando decían estamos sumamente contentos de estar aquí en Estados Unidos porque nos han enseñado cómo establecer un sistema legal que institucionaliza la opresión de los pueblos entonces hay una variante particular del fascismo que está impresa en la cultura política de Estados Unidos y va hacia las raíces de la limpieza étnica de los pueblos indígenas de el encarcelamiento de los africanos del fervor religioso que tienen los anticomunistas todo esto lo tienen los racistas de los nazistas alemanes y esto está a las raíces de nuestro sistema político y sabemos muy bien que esa variante particular del fascismo que se encuentra dentro de nuestra política y que fue incluso utilizado por los movimientos populares de 1960 1970 sabemos que esa variante está regresando fuertemente a Estados Unidos los eventos que ocurrieron en el Capitolio para nosotros en nuestro Partido Socialista para la Liberación fueron una luz de alarma porque sabemos que el fascismo tiende a surgir cuando la soberanía populista y el sufragio entra en contradicción con el imperativo del capital que quiere dominar sin ningún obstáculo sin ningún bloqueo y realmente esa es la situación a la que hemos llegado en Estados Unidos imagínense se supone que este es el país más rico del planeta sabemos que si puede ser el país más rico aunque se roba toda la riqueza de muchos otros países pero es un país en donde 140 millones de personas viven en pobreza hace dos semanas las estadísticas del gobierno decían que 137 millones de personas en los siete días antes de que se les hiciera la pregunta en la encuesta estaban luchando para pagar su renta para pagar el alquiler para cuidar a sus hijos para comprar la comida y este es un país que se supone que es el más rico de la tierra tenemos 15 mil puentes que están en riesgo de colapsar en cualquier momento miles de personas podrían morir y el año pasado el congreso estadounidense ni siquiera pudo hacer un pequeño cambio en el presupuesto para reparar estos puentes y la razón de todo esto es que las fuerzas que apoyan los dos partidos principales rechazan aumentar los impuestos incluso el aumento más pequeño de los impuestos para alimentar al pueblo para ayudar a las familias alimentar a sus hijos para mejorar la educación para expandir el cuidado a la salud todo esto se consideró fuera del presupuesto lo más importante era mantener las ganancias del capital es decir que la democracia tenía que sentarse en el asiento trasero porque no se trataba de políticas populares sabemos que la mayoría de la gente quisiera que estos puentes no colapsaran la mayoría de la gente quisieran poder comer algo nutritivo todos los días la mayoría de la gente quisiera tener un techo sobre sus cabezas y la mayoría de la gente piensa que si Jeff Bezos puede volar el espacio él podría pagar por todo esto también entonces en última instancia nos encontramos en una situación en donde al menos una fracción del capital y es la fracción que quedó detrás de Trump ha decidido que van a hacer lo que sea posible para acabar con la soberanía y con la democracia en Estados Unidos están restringiendo activamente los derechos de decenas de millones de personas para votar están haciendo todo lo posible para destruir cualquier institución democrática y van a pasar al siguiente nivel están aumentando cada vez más la retórica del odio especialmente el racismo especialmente hasta los inmigrantes están volviéndose cada vez más fuertes en la lucha contra los pueblos indígenas les parece que les falta solamente un paso más para controlar las tierras y los recursos de los nativos restringen los derechos de las mujeres quieran destruir todos los sindicatos y realmente este es el discurso político normal que tenemos en Estados Unidos tal vez escuchamos otras cosas de parte de los liberales en Estados Unidos pero la mayoría de los congresistas en el parlamento tienen esta agenda es una agenda extrema y quieren llegar a esos extremos incluyendo la cultivación del fascismo en conjunción con la policía con la protección del partido republicano para luchar en contra de las masas de personas que están surgiendo contra esta situación y esto lo hemos visto en Minneapolis lo hemos visto en muchos otros lugares hay mucha gente que se está levantando con rabia pero están surgiendo otras fuerzas contra ellas que hablan en nombre de Trump y están armados con pistolas automáticas y les están disparando en las calles y no están enfrentando ningún tipo de repercusiones entonces tenemos esta naturaleza institucionalizada del racismo que está en nuestro país y continúa creciendo tenemos la realidad particular de lo que la burguesía quiere imponer y están dispuestos a dejar a la democracia de lado y ahora tenemos el crecimiento de estos esta especie de vigilantes y estos movimientos de la derecha para acabar con las prácticas democráticas y para hacer una conexión también podemos ver que lo que llamamos la nueva mentalidad de guerra contra Rusia pero especialmente contra China pero especialmente contra Rusia forma parte de esto porque la construcción ideológica del fascismo históricamente en Estados Unidos tiene que ver con el excepcionalismo de Estados Unidos que Estados Unidos es el mejor país de todos los países del mundo y que debe mantener esta supremacía a toda costa y en un momento en el que la burguesía de Estados Unidos preferiría estar volando en helicópteros en lugar de reparar los puentes que se están cayendo cuando hay decenas de millones de niños que están pasando hambre y debido a esto han descuidado completamente todos los elementos de desarrollo y de construcción en la nación y han empezado a caer por detrás de China especialmente en términos de tecnología de inteligencia artificial de ciencia ahora hay un intento agresivo de que este excepcionalismo de Estados Unidos siga por encima como una especie de competencia de poder y todo esto va de la mano de la discusión sobre lo que tiene que ocurrir en la movilización de las fuerzas en contra de China y contra Rusia que están dirigidas por un discurso sumamente anticomunista esto está siendo liderado por las gentes que manejan la misma agenda antidemocrática en Estados Unidos entonces lo hacen tanto en su casa y también en el extranjero están tratando de construir esta estructura fascista porque saben lo que está ocurriendo con el surgimiento de la multipolaridad y entienden que el pueblo de Estados Unidos no es ciego podemos ver que se han construido millones de viviendas en Venezuela enfrentando las sanciones más difíciles que enfrenta cualquier país de la tierra está claro nosotros podemos ver estas contradicciones y ese deseo y este espíritu solamente puede ser reprimido por un tiempo entonces donde nos encontramos en Estados Unidos en cuanto a nuestra lucha en ese caso estoy de acuerdo con mis colegas para nosotros la tarea más importante para nosotros es fortalecer los polos de la agitación social y crear una idea en las masas populares de Estados Unidos de que hay una alternativa porque ahora mismo la única alternativa clara es la alternativa fascista los liberales muchos de ellos que están en el partido demócrata que hablan sobre los ideales de la democracia están tan confundidos que su visión no tiene ningún sentido ni ofrece ningún futuro todos nos volvemos indulgentes por el miedo no saben que más existe que otra alternativa tienen pero sin importar cuan modestos sean nuestros resultados es sumamente importante para nosotros los que luchamos en nuestras comunidades de clase trabajadora fortalecer el papel del socialismo de las comunidades socialistas y la idea de que puede haber un futuro completamente separado del capitalista eso es lo más importante una victoria por mejores condiciones laborales y hemos visto muchos movimientos similares en Starbucks vemos también John Deere y en la industria automotriz en el año siguiente espero que veamos un gran movimiento de conductores de camiones de GPS etcétera muchos otros frentes también ha habido mucha actividad en la casa trabajadora y tenemos que seguir fortaleciendo esto a toda costa y en tercer lugar tenemos que hallar alguna manera y todavía estamos debatiendo cómo hacerlo de intensificar nuestras luchas en los pueblos para la solidaridad y luchar contra el concepto retrógrado del excepcionalismo americano que es la fuerza motriz de estas causas imperialistas tenemos que hacerlo no solamente porque hay muchos millones en el mundo que están enfrentando la muerte en las manos de gobiernos que hablan en su nombre reconocemos que tenemos una responsabilidad especial con respecto a nuestras propias causas de luchar en contra de estos demonios y esta máquina que es muy perjudicial para todos nuestros países y las luchas de nuestros pueblos pero también para que nuestros pueblos entiendan la naturaleza del capitalismo en Estados Unidos tienen que entender la naturaleza del imperialismo tienen que realmente entender la relación que existe entre lo que se hace en otros países se hace por el beneficio de la misma gente que está oprimiendo la clase trabajadora en este país al punto en que lo pueden hacer que ustedes trabajadores en Estados Unidos se identifiquen con la burguesía y las causas internacionales pueden debilitar la conciencia de clase de nosotros que estamos aquí luchando contra todo eso en nuestros frentes nacionales todo esto está estrechamente vinculado uso esta plataforma hoy para hablar en nombre de mi partido por supuesto hablar en mi nombre propio claro está y estoy seguro que hablo en nombre de todos los aliados que quieran utilizar esta semana como un momento de reconectarse con las luchas en contra del imperialismo específicamente comprometernos nuevamente con la lucha en contra de las guerras híbridas en contra de Venezuela y para que una vez por todas se terminen y tengamos una relación directa entre nuestros dos pueblos como fue durante 200 años para el beneficio de todos nosotros vamos a hacer gracias a nuestros esfuerzos lo que sea necesario y es verdad de hecho que muchas veces se nos sataniza tanto por eso pero para nosotros es un honor ser satanizados por aquellos que odian Venezuela porque reconocemos que eso significa que ellos saben que odiamos la opresión la explotación y que estamos a favor de la causa de los pueblos y estamos siempre en solidaridad con la revolución bolivariana y quiero terminar rápidamente diciendo lo siguiente una historia personal pero también para mí es una gran esperanza estar aquí en este momento estar conmemorando este evento porque nos da una importante lección a todos nosotros en el mundo recuerdo viendo CNN cuando ocurrió el golpe de estado fui a mi casa no me acuerdo de donde venía mi papá estaba viendo las noticias y me dijo ¿qué pasó? y yo le digo no sé parece que tumbaron al presidente de Venezuela no sé seguimos viendo y vimos todo aquello y estábamos siguiendo las noticias los días y luego se fue haciendo cada vez más claro inclusive los medios de comunicación de Estados Unidos que había un movimiento popular en las calles en Venezuela que estaba oponiéndose a lo que estaba sucediendo y que había una marcha en contra de ese golpe de estado y nosotros pudimos ver hora a hora como las masas populares fueron hasta Miraflores exigieron el regreso del gobierno y la continuación de la revolución y también derrotar para siempre un gobierno que había sido instaurado por los Estados Unidos a pesar del pueblo los Estados Unidos pensaban que si Chávez volvía iba a ser casi imposible pero bueno eso es un recordatorio para todos nosotros que aún en la oscuridad el poder del pueblo puede imponerse y aún cuando no pensemos eso créanme en Estados Unidos muchas veces nos sentimos así también sabemos que hay siempre oscuridad antes del amanecer y en el espíritu de todos aquellos que se levantaron aquí en Caracas en 2002 y dijeron no a un golpe de estado y si a un proyecto que acumulaba el poder y la dignidad para el pueblo pero en 2022 hoy pienso que podemos seguir construyendo estos proyectos podemos unirnos a través de las banderas las fronteras y podemos vencer el imperialismo y es un honor para nosotros hacerlo junto a ustedes muchas gracias ha sido el desarrollo de este encuentro internacional contra el fascismo que se desarrolla en Venezuela con la participación de más de 200 invitados internacionales enmarcados en los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 en Venezuela hoy se conmemoran 20 años de ese golpe de estado que fue derrotado en unión cívico-militar y que ratificó el respaldo del pueblo venezolano al proyecto bolivariano han debatido además sobre el fascismo en el mundo de hoy las nuevas formas de comunicación trascendiendo modelos tradicionales y adaptándose a las nuevas tecnologías y las experiencias de lucha y resistencia popular para los nuevos tiempos es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos al contacto